Yo tengo dos meses que inicié una nueva relación. Eso es bien importante. Cosa que me da muchísimo gusto. Darte tu tiempo. Darte ese tiempo de... Y si llega, qué bueno. Y si no llega, no. A mí me llegó y te lo acabo de decir. Yo casi estoy segura que me lo mandé Isaías y Dios. ¿Qué va a pasar? Hoy vivo el hoy por hoy. Claro. Y si me juzgan y si no me juzgan, yo vivo por y para mí. Claro.